Con la bonga Por un lado yo un waxesito Para andar alterado O calmado Con un gallo me relajo En la playa o en la chamba Coyareando Me la paso Pelos rojos o morados Con un drau bien enrollado Paniqueado Y volando Lo mejor de todo esto El mal viaje que te pegan los hermanos Yo lo extraño Y si ven mis ojos rojos No se asosten pues de mi No tengan miedo Y si me miran contento Es que tirunto al viento Yeah Unas rolas para el viaje El alemán que nunca falte Y una dama Pa' bailarla Con mis homies en la casa Quemando cajetas blanques Y si se pasan Se alivianan Pelos rojos o morados Con un drau bien enrollado Paniqueado Paniqueado Y volando Lo mejor de todo esto El mal viaje que te pegan los hermanos Yo lo extraño Y si ven mis ojos rojos No se asosten pues de mi No tengan miedo Y si me miran contento Es que tirónito al cielo A mi Y si ven mis ojos rojos Y si ven mis ojos rojos